El tiempo vuela, es fin de año otra vez, ya casi es navidad, es la época más importante y festival del año. Podrás reunirte con todos en Plaza de España para presenciar la iluminación navideña y disfrutar de los juegos artificiales festivos. En tu tiempo libre podrás ir a Doña Manolita, la tienda de lotería más poblar, y hacer cola desde el día hasta la noche para plantar una semilla de sorpresa para la Navidad. Elegí la lotería con un número final de 8 porque el 8 en chino significa fortuna. No hay que perderte las iluminaciones navideñas de Madrid. Encuentra tu árbol de Navidad favorito y visitar los mercados de Navidad. También podrás patinar con tus seres queridos. Disfrutar de tus romances de la Navidad. ¿Cuáles son tus deseos navideños este año? Deja tu comentario y cuéntanoslo.